Hola misiones, bienvenidos nuevamente al micro del Parque de la Salud de la Provincia. El servicio de ginecología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga está actualmente atendiendo una gran demanda en cirugías de alta complejidad ginecológicas y oncológicas para patologías como ser de cáncer de cuello uterino y de mama. En este sentido, el servicio interactúa con el Instituto Misionero del Cáncer. Nos brinda más detalles el responsable del servicio, el Dr. Néstor Tapari. El servicio tiene una alta demanda de toda la provincia de Misiones. También tenemos pacientes de Corrientes, de Chaco, de Santa Fe también. Y obviamente también pacientes del extranjero. Pero la alta demanda tenemos en la resolución de cirugías ginecológicas, oncológicas de alta complejidad. Y obviamente la estadística nuestra, que es muy parecida a nivel nacional y a nivel mundial, es que el 47% en la institución nuestra de pacientes que entran con un diagnóstico de cáncer son mujeres. O sea, son diagnósticos de cánceres ginecológicos, obviamente que el cáncer de cérvico uterino, el cáncer de mama, están en primer lugar. Pero diríamos, a pesar de este diagnóstico que por ahí dificulta y es una mala noticia a la familia, lo bueno es que se puede resolver con tratamientos de avanzada, diríamos, a la patología oncológica, en toda su integridad, diríamos. Y en aquellas que también demandan la terapia radiante o oncológica específica, como quimioterapia o radioterapia o braquiterapia, tenemos a pocos metros el Instituto Misionero del Cáncer, que también diríamos completa el tratamiento. Entonces la paciente hoy, oncológica, que representa la mitad de nuestra función diaria en el servicio, se diagnostica, se trata y se controla todo en nuestro hospital y en el Parque de la Salud. El servicio hoy tiene nueve unidades de trabajo. La unidad de cirugía mini-invasiva, que también estamos haciendo un gran abordaje en cirugías mini-invasivas para una corta estadía de la paciente. Y en este caso la cirugía mini-invasiva, ya sea laparoscópica o cirugía robótica, está, diríamos, está vigente en el servicio, es prioridad número uno. Y la resolución es que una paciente con una cirugía inclusive oncológica de alta complejidad, con la cirugía mini-invasiva, laparoscópica o robótica, a las 24 horas puede egresar de la institución. Las otras unidades que tenemos son la de docencia y la de investigación. Y en esto, mucho y campié, en la de docencia, que estamos haciendo el primer curso de cirugía mini-invasiva, de ginecología, que dura cuatro meses, en la capacitación en cirugía mini-invasiva laparoscópica, inclusive vía vaginal también, y también una introducción a la cirugía robótica. También hay importancia en la parte de investigación nuestra. Dos grandes trabajos que estamos realizando en investigación. Uno que es de conocimiento, donde se está estudiando el impacto de la efectividad de la vacuna actual, que está en el calendario nacional de vacunación en nenas y nenes de 11 años. Uno, si estas chicas adolescentes, entre 15 y 20 años, que ya están vacunadas, tienen, diríamos, incidencia o prevalencia de algún virus HPV. Y el segundo, es un trabajo también de patología de cervical en cervix, diríamos, uterino, que se está estudiando junto entre el hospital de escuela, el IMI-Bio, y con el apoyo también del Ministerio de Salud de la provincia. Y, en este caso, ya del extranjero, del Instituto Curie de Francia, donde estamos estudiando que ya en biopsias de pacientes que ya han tenido cáncer de cervix, hacia atrás retrospectivamente, qué prevalencia de virus HPV se encuentran en esas pacientes. O sea que es un estudio molecular también de alta complejidad.